Muy bien chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Sixage Hoy el vídeo viene un poco más tarde, pero bueno, no preocuparse Obviamente reaccionamos a un vídeo de Jaker Hintzel 2 Y decir una cosa antes de empezar Ayer muchos me felicitasteis porque os dije que bueno, que me iba de cumpleaños Pero compañeros, me voy de cumpleaños, pero no al mío, al de una amiga Pero no obstante, muchas gracias a todos por esas felicitaciones En fin, lo siento mucho, pero mi cumpleaños fue el 4 de octubre, muchos lo sabíais Pero bueno, vamos directamente a ver el vídeo En este caso son Nueva Season, igual a nuevos bugs y glitches Momentos imposibles del timing, Rainbow Sixage, Shifting Tide ¡Adelante compañeros! Empezamos con un clip que parece de Minecraft Se está quitando vida ¿Por qué se quita vida? ¿Alguien sabe esto? ¿Qué? ¡Uuuh! ¿What the fuck? ¿Podría ser por un hacker hacks etc etc? No lo sé, la verdad es que esto no lo sé La loquera va a interrogarlo ¡Hostia! ¡Se ha metido! ¡Ay madre mía! ¡Se ha metido en la máquina! ¡En la máquina! ¡Ay no puede salir ya! ¡Ha roto el juego! No, no puede, no puede ¿Puede disparar desde dentro? No, no puede ¡Qué putada! ¡What the fuck! ¡Qué fail! ¿Por qué ha hecho una animación? Bueno, ya sabéis que hay veces que las animaciones no lo hacen por completo Sino que hacen como unas pequeñas transiciones ¿Vale? Como si le bajasen los FPS ¿Vale? Aquí puede ser que, no sé En una de esas transiciones puede ser metida adentro Otra vez y hace una pared Inatravesable ¡What the fuck! ¿Qué es esto? No sé, pero me mola Me mola que hayan hecho esta pequeña recopilación Porque son cosas que de momento no hemos visto Y esperemos que no sean demasiado comunes Y se va a matar, ¿verdad? Sí Eh... ¿What? Pero desde fuera sí le disparaba A ver este Capcom Eh... ¿Hola? ¿Le acabo de explotar una trampa suya? ¿Cómo corre tú? ¿Qué es eso? ¡Ay, madre mía! Este es el Glass de Elite ¡Ah! A buena hora, ¿eh? Madre mía, tú con toda la galleta de eso ahí Eh... ¿What? Pero estos sí que son bugazos, ¿eh? Estos sí que son bugazos, gente Y no es lo que me enviabais vosotros En el tema de desmontando O desmintiendo fallos de R6 Pero dentro de muy poquito haré de nuevo eso Si me enviáis fallos, ¿vale? Porque... Literalmente que dejéis de hacerlo Porque el 95% de los videos o clips Que me mandabais Eran de... No sé Errores humanos, ¿vale? ¿Acabais de salir? Sí O sea... Sí, sí, no, no Justo cuando él ha entrado Mira Wow Tío, vaya casualidad, tú Estoy fumando un poco Bueno, esto supongo que es timing Pero esto no es nada raro De hecho, es bastante común esto Obviamente estoy un poco expectante, ¿eh? Mi gente, estoy aquí un poco flipando La verdad, me voy a engañaros Está diciendo que puse la puerta Que puse, que puse A dos tíos A tres tíos Ah, pues muy buena A ver, timing Ha sido buen timing, sí Pero también ha sido gracias a... No, a la info que le han dado Vale Una kill normal Una kill buena Una kill también buena Normal Y aquí ha sido muy buena Ha sido muy bien, compañero Y le ha quitado el ace El otro, tú Ah, no No ha sido un ace No, se han sacado tres Pero eso sí que ha sido muy buena Y ha sido buen timing Igual que este Eso sí, los compañeros están un poco panados Sobre todo el que está subiendo Rappel Esa Zofía ahí salvaje Entró en escena Qué buena No sé qué está diciendo Pero seguramente Suscribiros al canal de Caramelo Y denle un buen like Que activa la campañita, por supuesto Y código de Caramelo Y, la tienda de Fortnite Pero segurísimo, ¿eh? A vosotros que no sabéis árabe Yo sí Mira, aquí ha sido muy buena Aquí hay que decir que timing poco Ha sido muy, muy buena Le están casteando O parece que están asustados Casteando Vale Vale Ha sido buena esa segunda también A ver, hace el flake y lo mata No, le va a plantar en la cara En serio El chaval Bueno, no sé si era un chaval o una chavala Estaba casteando Como si estuviera a oscuras en su casa Y se fueran las tres de mañana En pantobajito No vaya a ser que lo escuche a alguien, ¿sabes? Toma Tu cara Este es King George, ¿vale? Me da King George Yo faliento la cara Que se sume justo el tío ahí en medio A ver, uno para dos Queda un Vigil y un Guau, queda un Vigil y un Jager Prácticamente personajes Para gente de Superfrager Ese Jager ahí En plan de Oye, ¿dónde está mi piso? No tengo ni idea Ni lo que estaba jugando Vale, va a tirar C4 No sé Una baja normal, la verdad Además es bastante común, ¿vale? Romper por arriba siempre por ahí Para tirar el C4 Por eso cada vez que bajáis Por la escalera principal en club Mira si eso está abierto Si está abierto por arriba Es que van a tirar un C4 Ya puede ser por un pulse Una cámara que esté por ahí Viendo información ETC Uy Uy, que... Mira, eso soy muy buena Mira tú, a mi CJ Ay, lo siento No lo sentirá tanto Dice, ¿cómo no trolear? A ver Vale, vamos 0-0 3 para 2 Y se mata el solo ¡Ja, ja, ja! ¡Que he matado! Vale, partidas de posicion... Partidas de posicionamiento, ¿vale? ¡Go, go, go, go! ¡Oh! ¡Lol, ol, ol! ¡Lol, ol, ol, ol! ¡Lol! Vale, lo que ponía era... Mira, esto... Estos eran los polacos En la Twitch Rivals Ah, esto estarían esperando ¡Oh, Dios mío! ¡Qué caro, tío! ¿Qué es esto? Claro, se ha cargado la... Se ha cargado la habilidad Pero aún así la granada existe O sea, se mata el mismo con el Pepo Esa es muy buena Esa ha querido ser muy chula Muy buena Por cierto, el tema del polaco y tal Nada, que estaban partidas de posicionamiento Estaba en un ranking todavía Y pasan cosas como esas En plan, en el sitio más típico La gente no mira En plan, ¿por qué? Porque son tan random Pero dentro de un poquito Veréis el... El matchmaking En plan, vaya castaña matchmaking Claro, lo ha atravesado La ha partido todos los altos Lo voy a venir, a ver Le va a pegar en la cara Míralo, tío Bueno, creo que ponía Lo vi venir, no soy demasiado experto Muy buena esta bajita Uy, qué buen flick ese ahí Me están diciendo Sí, suscríbete a Caramelo Sí Y no olvides darle a like A ver si cerco la campanita Sí, en plan Sí, por supuesto Activa la campanita Siempre Eh... Insano camino Para... No, no, no No le he leído la campanita final Bueno Eh... Vale, ok Ah, muy bien Esa me me gusta más Es coreano el muchacho, me parece O coreano o chino Toma ahí El pechito Para que luego digan que no muere Y toma esa ¿Esa era la fofía o IQ? No, no No he visto del todo Creo que era IQ A ver, de momento Este tengo que decir Que está siendo muy buena Vale, esa nada de timing No, el tío está jugando Bastante bien Está jugando que te cagas Pilla muy bien O sea, hace muy bien Los piqueos Sabe exactamente Dónde tiene que apuntar Oh, esa es muy buena Compañero Claro que sí En plan, capa, chao Ah, pues sí que puede ser japonés Capa, chao Venga, vamos, venga A suscribirse Otro que castea A las 3 de la mañana Con su padre al acostado Vamos a dejar Escuchar el momento Sí, aparte de caster A las 3, 4 de la mañana Tampoco En fin, chavales Hasta aquí el random moment De esta semana Tengo que decir Que este último casteo La verdad es que era No sé, el tío Iba un poco ezmito No me engañaros Así que nada Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Buen fin de semana a todos Y nada, nos veremos Pues mañana O dentro de un ratito Porque subiré hoy Que seguramente Un segundo vídeo Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Después de cosas más raras Pasan últimamente ¡Suscríbete al canal!